Estoy apoyando a la Facultad en la materia de su estación eléctrica, que es una materia bastante interesante. Vamos a aprender acerca de los sistemas eléctricos interconectados que tenemos en nuestro país, cómo funcionan, cómo operan los equipos, las condiciones técnicas. Todo esto estamos involucrados en aprender en este semestre. Así que el desafío es grande, pero estamos motivados para empezar este nuevo periodo lectivo aquí en la UPE, siempre tendiendo a mejorar la calidad educativa y preparar a nuestros alumnos que estén preparados para los futuros desafíos que tenemos en nuestro territorio paraguayo en relación a la energía eléctrica. Así que motiva a todos a que puedan seguir este semestre. Siempre aprendiendo más y cualquier consulta, apoyo, estamos aquí dentro de la Facultad para apoyar a los alumnos. Soy de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Sé que mis compañeras, al igual que yo, están muy emocionados porque este es nuestro último año. Soy del quinto curso y venimos todos acá con todas las filas. Emocionados más que nada para adquirir lo más posible en este último año, para sacarle el mayor jugo a todos los profesores, a los compañeros, a la facultad misma, porque ya nos estamos yendo. Y el año que viene, si todo sale bien, ya saldremos de acá como flamantes ingenieros electromecánicos, que es lo que esperamos.